No soy alguien poderoso, pero tampoco cualquiera Ha crecido mi negocio, el que trabaja prospera Para cumplir mis antojos, traigo llena mi cartera Tengo montones de amigos, de muchas categorías También los tres enemigos, que me gané por envidia Muchos envidian mi estilo, tengo mujer y querida Diario me miran vistiendo, rodeado de camaradas Desde mezcal y modero, caruama, corona y bucanas Nadie me anda regañando, aquí soy la mera paipa Yo ya he matado bastante, pero no estoy prisionero No creen que soy traficante, mucho menos pistolero Solo soy un comerciante, soy el mejor carnicero Lo mismo vendo por kilos, y también por toneladas Pero no es de polvo fino, ni tampoco marihuana Es de ganado o vino, de carnicero es mi chamba La competencia es muy buena, pero yo soy el mejor Sé que muchos ya quisieran pisar donde piso yo Dice un letrero en mi troca, tu envidia es mi bendición Tráigase compras otras, pero las quiero ni frías Prende la historia en mi troca, y tráigase unas amigas Al fin la vida es muy corta, por eso no guardo vigilia Quiero amanecer comando, aquí en mi carnicería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!